Hola, ¿cómo están? Seres humanos, miren, aquí estoy para anunciarles que voy a comenzar a hacer un video podcast llamado En Defensa Propia. ¿Qué vamos a hacer en este video podcast? Vamos a hablar con otras mujeres, así de sencillo, pero vamos a hablar de esas historias, de esas luchas que nos puedan dar a nosotros inspiración para seguir echándole pichón a la vida. Y sobre todo tener enfrente a mujeres que yo le pueda preguntar, ¿cómo lo lograron? Entonces, decidí tener conversaciones reales, pero nada perfectas, porque fíjense que me di cuenta en estos últimos tiempos que muchas mujeres a mi alrededor estaban pasando por lo mismo que yo, por querer reinventarse o estar obligadas a reinventarse, por querer cambiar su vida. Y para lograr eso, tenemos que hablar de cosas horribles que detestamos hablar o que de repente no hay espacios para hablar sobre qué, sobre ego, sobre miedo, sobre frustraciones, sobre fracasos. Entonces, bueno, yo quiero abrir un espacio para hablar de esas cosas horribles que pasan en la vida de una mujer. Lo que pasa es que no nos damos el chance de poder hablar de ellos sinceramente, honestamente y humildemente. Aquí en este podcast me he dado cuenta que ninguna mujer se parece a otra. Cada una tiene su manera de ver la vida, cada una tiene sus técnicas para sobrevivir, cada quien tiene su manera de dejar huella. En lo único que coincidimos es en nuestras dudas y nuestras inseguridades, porque las tenemos y bastante. Fíjense, yo pensaba que yo lo tenía todo resuelto en la vida. Yo hice durante 20 años radio y televisión y la verdad que tenía como que todo resuelto. Pero emigré y me di cuenta que me tenía que reinventar y empezar de nuevo. Y así como yo, había muchas mujeres que estaban pasando por eso, por ese proceso de reinvención y por diferentes razones, no solamente por emigrar. Claro, está en las redes sociales, donde ahí muchas aprovechamos para expresarnos, para contar sobre nuestras vidas, nuestros procesos. Pero lo cierto es que las redes sociales nos ha dejado muy poco espacio para expresarnos. Hay que escribir en espacios chiquiticos y escribir en no sé cuántos caracteres. O de repente hay que poner solamente una foto y no escribir tanto, porque eso no tiene mucho engagement. Entonces ustedes me dirán, ¿dónde nos expresamos? ¿Dónde hablamos de las cosas reales que nos pasan? ¿Dónde hablamos de lo que pasa detrás del filtro? Yo tengo la necesidad de tener un espacio para confesarnos, para aceptar nuestros miedos, para decir si estamos felices o no con lo que hacemos. Creo que necesitamos ese espacio y como no lo hay, pues lo creé. Por eso decidí sentarme con mujeres y hablar sin apuros y hablar sobre esas decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida y que definen nuestro presente. Poderles preguntar si de verdad lo tienen todo bajo control como parece. Quiero inspirarme con ellas, quiero aprender de ellas. Quiero no sentirme sola en esta locura, en esta lucha que tenemos las mujeres persiguiendo algo que a veces no sabemos ni siquiera qué es. Y sobre todo, me quiero reír de nosotras mismas. Bienvenidos a este podcast de conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres hacen que sus vidas sucedan. Este podcast es En Defensa Propia.